Hola, te vamos a contar sobre 10 cualidades que todo buen guía de turismo debe tener. Número 1, debe ser carismático. Si bien el carisma es algo natural, se puede ejercitar y se pueden intentar diversas opciones antes de empezar la visita y experimentar con ellas e ir analizando la reacción de la audiencia. Número 2, debes ser un experto en la materia. Asegurate que averiguaste todo lo que necesitas y siempre que respondas a una pregunta, tomate un tiempo para reflexionar si estás brindando una mejor respuesta, si podrás brindar una mejor respuesta la próxima vez. Número 3, necesitas ser un buen comunicador porque de nada sirve tener mucho carisma y saber mucho si uno no conecta con el público. Número 4, ser un buen narrador de cuentos. Estamos en la época del storytelling y a la gente le encanta saber los hechos históricos de una ciudad o de un accidente geográfico, pero lo que más les gusta es escuchar historias con una introducción, con un nudo y con un desenlace. Narrar historias no es una proeza al alcance de pocos, se reduce a elegir el momento, la duración y los remates, si hay remates. Número 5, debes tener habilidades organizativas. Tener en cuenta todos los detalles, saber los horarios, destinar un momento para planificar y para imaginar cómo se va a desarrollar la visita, porque vas a tener que gestionar entradas a ciertos lugares o encargarte de los boletos del micro o de entradas a espectáculos. La organización cuando sos guía de turismo es clave. Número 6, tener buen sentido del humor siempre ayuda. No hay que ser ni un comediante ni un monologuista, pero hay que saber hacer bromas, hay que saber a quién hacerle esas bromas, cuidado con hacer burlas sobre los pasajeros, siempre es mejor reírse de uno mismo. Número 7, debes ser empático. Cuando tratás con personas en diferentes situaciones se pueden presentar problemas y hay que saber ponerse en el lugar del otro y en las características de cada persona. Número 8, debes ser capaz de improvisar. Porque como guía turístico tu día puede ser impredecible. Siempre hay un factor clave, un factor sorpresa que puede surgir y hay que estar preparado llevando por ejemplo un botiquín de primeros auxilios, capas para la lluvia o una ruta alternativa en caso de que tu ruta planificada esté cortada, lo cual en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo es muy frecuente. Número 9, debes tener buen sentido de la orientación. Porque nunca sabes cuándo tendrás que cambiar de ruta y luego poder retomar la ruta correcta es muy importante. Y número 10, ser guía turístico debe apasionarte. Debes amar tu trabajo, porque si no te interesa compartir experiencias con otras personas no lo vas a disfrutar y eso se va a notar. Entonces, la verdadera pasión por lo que uno hace se nota a la lengua. Así que recordá siempre compartirlo con tus pasajeros y eso se va a ver reflejado en las encuestas.